Esto es una medida necesaria, una acción necesaria. Este Fondo Nacional de Emisiones va a recibir todos los recursos extraordinarios que se generen con el nuevo sistema de precios de la gasolina venezolana. De la gasolina 91 que va a pasar a costar un bolívar y de la gasolina de 95 que va a pasar a costar 6 bolívares el litro. Es ganar, ganar. El nuevo sistema de precios es ganar, ganar. Cobrar la gasolina es una necesidad.